Manuela 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 Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera Manuela, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé sin amor Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Y esta es nuestra primera fiesta daidiana A la luz de la luz Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos De que hay en tus corazones Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo te había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Trompecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Trompecé de nuevo y con el mismo pie Trompecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Trompecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando Yo de niña mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña mujer La 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 ¡Suscríbete al canal! El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar El amor 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 no sabe de fronteras, de distancias ni lugar no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar por un reír, por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar es no decirse nada y en silencio caminar es ofrecer sin esperar El amor 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Y soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñaba tu querer Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va, me va, me va, me va la fiesta, la madrugada Me va el cantar, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va A hacer ser amigos, a andar caminos, me va, me va Soñé contigo y haber nacido para cantar Pero al amor de verdad Soñé contigo y haber conocido para cantar Me va, me va, ¡parece ti��a! Soñé contigo ylegas que estamos perdiendo Me va, me va, meíran las que te ayude Me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor, de verdad. Música Me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el amor, de verdad. Música Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va, me va, me va, me va, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va la vida. De verdad Me va, me va, me va, me va Me va, me va Me va, me va Me va la onda De verdad La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de vida llena el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Por orgullo está herido, te quieres Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si me dejas no vale Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo dejo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llorar. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastran las sandalias, la polvareda va levantando. O viendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, La música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, querer tirarme Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Hey, pues solo por orgullo ese querer Hey, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, querer tirarme de mí Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor Y ese siempre fui yo, ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Hey, pues solo por orgullo ese querer Hey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Hey, pues solo por orgullo ese querer Hey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Hey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé No se da ni cuenta, que cuando la miro, por no de la tarde me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta, que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado, hasta me sonrojo Que ya es el motivo que a mi amor despierta, que ya es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta, que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido Mis noches tristes desiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta, que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla lanzar Tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti, te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte, no lo conseguí, y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí, de las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti, desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú, necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú, desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Si supieras lo que hice por volverte a ver, bendí que por todas partes tú querés Estoy buscando otros amores y te comparé, pero nadie me apartó de aquel ayer Como tú, como tú Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú Como tú ¡Suscríbete al canal! 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 Por el amor de una mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y prometí ¡Suscríbete al canal! 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 Un día tú, un día tú, un día yo Creer así y odiar los dos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo Un día tú, un día yo De un mundo mejor Yo solo te hablé De todo mi amor Son recuerdos que jamás se olvidan Creeré Te pido perdón Olvida el ayer No tengas un día tú, un día tú, un día yo Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Creeré No llores de amor No llores de amor No llores de amor Que tú me das Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eternos con que tú calmas todas mis irás Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es Por eso y por mucho más que difícil es Tu amor Tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos Que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta En un momento todo se olvida Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es Cuando tú no estarás Porque hemos llorado juntos Y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas Que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es Cuando tú no estás Ask oi Quítalo El amor igual Por eso y por mucho más fáciles Yo sé que a veces el amor igual Me hiciste daño sin querer, pequeñas cosas que olvidé, al ver tu amor amanecer. Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé, cerré mi puerta a tu querer, cuando moría por volver. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Y es que a veces tú también, por mí lloraste alguna vez. Y con mis besos yo sé que, tu llanto triste de mujer, tú me enseñaste a comprender, que nuestro amor no existe ayer. Y yo en mis brazos te enseñé, que a nadie más puedo querer. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces tú, a veces tú, a veces yo, a veces tú, a veces yo, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Cansado de querer Pensando que quizás, yo he sido para ti, un juego. Pensando, cansado de querer, cansado de esperar, a quien no importo yo, de tanta soledad me muero. Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre. Preguntale 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 Pregúntale al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale Cansado de querer, pensando que quizás Yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale a aquel amigo nuestro Cuando te lloré Pregúntale a la noche cuando te esperé Pregúntale Pregúntale, pregúntale Pregúntale, quien ya no tiene lágrimas para llorar Pregúntale, quien ha sufrido tanto que no siente ya Pregúntale, pregúntale ¡Pregúntale, pregúntale! Pregúntale, pregúntale, pregúntale Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por tener Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti deliverés Ni becaso Ni puedesvil notar Ni too Ni PAP Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No me vuelvo a enamorar. No me quiere quien yo quiero. ¿Qué me importa? ¿Qué dirán? Si por ella yo me muero. No me vuelvo a enamorar. Amor. 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 murmulló del viento, le he oído decir tu nombre, Wendolin. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que Dios, amo la vida y amo el amor, soy un trubán, soy un señor, algo bohemio y soñador por morir. Y es que Dios, amo la vida y amo el amor, soy un trubán, soy un señor, rica y fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Y es que Dios, amo la vida y amo el amor, soy un trubán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que Dios, amo la vida y amo el amor, soy un trubán, soy un señor, rica y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor, soy un trubán, soy un señor, rica y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Y es que Dios, amo la vida y fiel en el amor. Dios, amo la vida y fiel en el amor.